¡Hola América! El placer de acompañarlos con un nuevo recta principal por la pantalla de Fox Sports. Estamos viviendo a pleno la última fecha del turismo carretero y la verdad tenemos una emoción que nos deborda. Estamos queridos en una escalada acompañando el turismo carretera hace mucho tiempo y cuando se aproxima una definición está ese olor en el aire de que va a pasar algo importante. Totalmente, Nico. Saludarte a vos, obviamente saludar a todo el continente no es un recta principal más. Es un recta principal de definición, es un recta principal especial. Sin dudas que es un recta principal que quedará en la historia. Porque mañana tendremos un campeón de la temporada 2019 del turismo carretera y hoy te contaremos cómo fue todo lo previo. Con la pole de Facundo Arduzzo. Sí, sorprendió. Sorprendió Facundo Arduzzo con un Valentina Aguirre muy pero muy firme. Con un Emiliano Espataro también. También. Sorprendiendo en la tercera colocación y no te voy a delmantar demasiado. Pero Mariano Werner y Agustín Canapino, que eran los grandes rivales, no fueron lo contundente que esperaba todo el ambiente del automovilismo y del turismo carretera. Todo eso y mucho más a partir de esta hora por Fox Sports. Lo dijo Nano y la verdad que tenemos un gran programa para que te quedes prendido a la pantalla del continente de Fox Sports. Estamos desde Ushuaia a Canadá, como siempre lo repetimos, viviendo a pleno esta pasión que tenemos, que es el automovilismo argentino y en este caso el turismo carretera. Tenemos un gran programa. En instantes vamos a estar presentando a Fer Caraccioli, a Sole Solaro y a Fede Pérez, que están en los boxes. Pero ya estamos repasando lo que son las imágenes de esta clasificación. Querido Nano Escalada, que a priori, cuando arrancó la tarde, parecía que era de este señor, de Valentina Aguirre. Exactamente, porque era récord tras récord con ese Dodge del JP Carrera, Valentina Aguirre, que sabe lo que es ganar en Neuquén. Y ese auto que estaba invicto en este circuito, porque había sido Paul Position con Facundo Arduzzo dentro de la estructura y ahora en la primera del año fue con Valentina Aguirre y en esta oportunidad venía siendo de la misma manera hasta que apareció el torero del Renault Sport Torino Team. Hay que decir algo, el primer grupo de clasificación eran siete integrantes de la Copa de Oro. Media hora después saldrían los ocho restantes. Algo que generó un poco de controversia por el caminar de los boxes. Sí, seguramente y me apuntó muy bien Fer Caraccioli, tenemos muchas notas para hablar el lunes en lo que será una última vuelta bárbaro. Ya te vamos a estar contando, prepárate porque el día lunes en última vuelta vamos a estar con el campeón del turismo carretera. Pero bueno, eso será motivo dentro de unos minutos te vamos a ir explicando todo lo que va a estar pasando en los próximos días porque obviamente mañana tendremos campeón, pero se vienen grandes programas en la pantalla de Fox Sports. Seguimos repasando las imágenes, acá tenemos a nuestro compañero Federico Pérez que intenta cerrar el año de la mejor manera con una sonrisa y en un ratito lo hablaremos con él pero bueno, para subrayar lo importante de esta clasificación que todos venían a buscar a Agustín Canapino, todos venían a buscar a Mariano Werner pero las luces se la terminó llevando Facundo Arduzzo. Media hora después del grupo que salió primero salían estos integrantes con, por ejemplo, Agustín Canapino. El campeón que tiene el 1 que llega como el máximo candidato por ser el líder de la Copa de Oro y que no tuvo el mejor de los sábados que tuvo una clasificación dos clasificaciones complicadas y que pudo quizás redondear una vuelta que no lo dejó del todo conforme seguramente en un ratito lo estaremos escuchando al piloto de Arrecifes así que a no moverse de la pantalla. Agustín Canapino en pantalla y atrás lo veíamos a Juan Bautista de Benedictis y en este caso Facundo Arduzzo que en la clasificación número 1 ahí podía meterse y ahí veíamos el tiempo de Facundo Arduzzo que a la postre como decíamos con Ano Escalada terminó siendo el más rápido de esta clasificación y sin duda que esta pole position de Facundo Arduzzo es un barajar y dar de nuevo porque hay muchas cuentas que se van a tener que hacer ya sea en el transcurso de la noche de hoy en el comienzo del día domingo y van a ser fundamentales seguramente Mirálo a Canapino Mirálo Agustín Canapino van a ser fundamentales ¿Te vas a acordar de algún despiste en clasificación de Canapino? Sí, en los días previos de Agustín a cada definición siempre fue rara la clasificación de Canapino pero con lo que quiero con lo que quiero cerrar que van a ser fundamentales querido Ano las series del día de mañana esto es el capítulo número 1 de la clasificación por eso estamos viendo los abrazos que tenía Valentina Aguirre y esto está pasando en este momento en vivo y en directo desde Centenario Neuquén trabajando sobre el auto del Poleman de Facundo Arduzzo rápidamente para que vos en casa no te pierdas nada vamos a repasar las imágenes que dejaron a este señor al piloto de las parejas como el más rápido del turismo carretera en Centenario Neuquén segundo turno de clasificar en la tarde sabatina y así arrancaba la tanda los dos se complicaron en nuestro sector Castellano y ahora Valentina Aguirre les pasaba la cola a los pilotos de Dodge y terminaban haciendo trompo terminaban haciendo una famosa dona sobre el asfalto neuquino y Mariano Werner Mariano Werner el candidato de Ford el representante de la marca de Lóvalo si bien de Benedictis tiene algunas posibilidades pero tiene que ganar sí o sí la competencia el gran candidato de Lóvalo era este señor y bueno tampoco tuvo el mejor de los sábados estuvo por delante de Carapino por detrás de Ursera y Aguirre y quizá mañana sea uno de los candidatos quizá no va a ser uno de los candidatos pero esta clasificación creo que deja como parámetro que cualquier cosa puede pasar y que Aguirre y Ursera están más vivos que antes que empiece este fin de semana y además es la definición del TC si nosotros nos ponemos a pensar fueron muy pocas las definiciones del turismo carretera en los últimos 15 años que ya en la previa del sábado decía bueno listo va a salir campeón tal porque la diferencia que sacó con el segundo es grandísima en los últimos años hemos tenido definiciones para alquilar balcones y me da la sensación luego de lo que fue esta clasificación luego de tener a Agustín Carampino y a Mariano Werner por detrás de lo que se esperaba me da la sensación que va a ser un domingo inolvidable va a ser un domingo inolvidable no hay ningún tipo de duda va a ser una verdadera fiesta trompo del mago Barlín afuera también Juan Martín Truco varios pilotos que se despistaban y obviamente en Neuquén cada despiste es una preocupación es una preocupación porque hay mucha tierra hay muchas piedras como le pasó también a Norberto Fontani lo estamos viendo en este momento con este Chevrolet del equipo de Walter Ali Fraco y Josito Di Palma que le pegaba un portazo y claramente se podía ver la bronca con la que terminaba el sábado sigue seguimos viendo la clasificación en este caso el grupo 3 con la vuelta de Feda Alonso al turismo carretera muchos pilotos ya se están preparando para la temporada 2020 de eso tenemos datos también exactamente tenemos datos a quedarse en la pantalla porque tenemos información tenemos adelantos para lo que será la temporada 2020 hay traspasos hay rumores y todo te vas a enterar acá en recta principal lo que ya te podemos contar algo que ha sucedido el día jueves en la escena solidaria que se hizo aquí en Neuquén la definición de la temporada 2020 también será en Centenario Neuquén así que para ir proyectando lo que va a estar pasando el año que viene y el momento de la tarde querido Nano exactamente el momento de la tarde cerraba vuelta Arduzzo y se quedaba con la pole position acá lo vemos como pasaba por la línea de meta Facundo Arduzzo minuto 27 segundos todos parciales en verde Nano 564 milésimas para sorpresa de todos nadie lo esperaba pero si él se tenía la confianza y obviamente todas las parejas que lo empujaba con ese torino número 3 Facundo Arduzzo lograba una nueva pole position dentro del turismo carretera y Canapino que podía mejorar su tiempo exactamente Canapino que ascendía hasta el puesto 12 quizá no es donde lo esperaba ver el hincha de Chevrolet en esta clasificación pero bueno el titán está más vivo que nunca pero esto recién arranca esto recién arranca si nos estás viendo en casa sabés que ha sido una clasificación que ha preparado todo para las series del día domingo y sabés que ha dejado la definición más linda que antes a mi me gusta como está la definición más ahora con Werner y Canapino un poquito más atrás que como estaba antes de arrancar el fin de semana tenemos un programón de recta principal el programa lo vamos a terminar bailando con Banda 21 así que es un gran programa el último programa del año del turismo carretera recta sigue obviamente durante todo diciembre pero este fin de semana es el último fin de semana del TC así que la vamos a pasar muy pero muy bien en la noche de Fox lo vamos a saludar a Fer Caracioli nuestro compañero que ya está caminando los boxes Fer ¿cómo estás? chicos ¿cómo les va? el placer de estar acompañándolos en un nuevo recta principal y el placer y el orgullo de estar en una nueva definición de campeonato de turismo carretera acá en Neuquén con cuatro pilotos claves que se están disputando un nuevo título de turismo carretera pero bueno arrancamos recta principal con Facundo Arduso con el más rápido en la clasificación Facu un auto que se mostraba para Paul ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes sí Fer estábamos en el bolillero de los posibles candidatos a lograr la Paul tuvimos dos buenos entrenamientos pero no destacándonos estábamos en el puesto 9 o puesto 11 pero sabía que cuando íbamos a poner goma 9 íbamos a dar un salto de calidad íbamos a poder ser uno de los que pelee por la Paul logramos un equilibrio en el auto excelente lo cual me permitió tener seguridad y confianza y bueno lo mostramos en la pista ¿qué fue lo que más te gustó del Torino? me gustó que me permite ser agresivo en los ingresos a las curvas me ha dado confianza para poder atacar con velocidad cada ingreso a la mayoría de las curvas que tiene de mucha permanencia el trazado de Neuquén así que sin lugar a dudas fue clave el trabajo previo que ha hecho el equipo de cambio de puesta a punto con respecto a las ediciones pasadas de acá de Neuquén donde siempre nos costaba estar en un buen nivel y para esta ocasión el equipo hizo un cambio importante de puesta a punto que no te voy a contar en qué pero sin lugar a dudas que eso fue clave para que hoy estemos festejando una nueva Paul en el TC se notó por tu auto y también se notó por el auto de Emiliano la confianza de que los dos autos estén peleando adelante totalmente eso habla del buen trabajo que han tenido Esteban Trota Maxi Juárez Gaby Macei los mecánicos Claudio Garofalo trabajaron en los dos autos de la misma manera y a los dos nos dieron una herramienta que nos dio velocidad para poder mostrarla en cada una de las clasificaciones metiéndonos bien adelante mañana es otro día hay que trabajar para mañana el ritmo va a ser otra cosa mañana es otra cosa va a cambiar hasta la dirección del viento así que eso nos va a obligar a cambiar la puesta a punto del auto y una cosa es la clasificación donde uno busca un auto inestable para aprovechar el grip de la goma nueva y poder ser rápido a una vuelta pero mañana lo que tenemos que buscar es ser rápido en el ritmo de carrera y es por eso que se van a plantear alguna serie de cambios para poder mostrar ritmo que es clave dentro del turismo carretera después de todo este año que tan importante cerrar justamente esta temporada con una victoria super importante es lo que vinimos a buscar llegamos a esta definición con mínimas chances de ser campeones y hemos arrancado bien hemos empezado sumando los primeros puntos que había en juego hoy sábado el objetivo para mañana es lograr la totalidad de los puntos y de esa manera estamos enfocados tenemos que lograr protagonismo mañana y después esperar resultados no la tenemos para nada fácil sabemos el lugar que ocupamos con respecto a los rivales que más chances tienen somos conscientes de eso pero la ilusión la obsesión las ganas la actitud el esfuerzo que le vamos a meter va a estar eso no se negocia y es por eso que confío mucho en la capacidad de trabajo de todo mi grupo y mientras tengamos chances matemáticas mínimas pero chances al fin lo intentaremos y en caso de no poder lograr nuestro objetivo mayor iremos en busca de la menor numeración posible de cara al año que viene vas por la heroica pero bueno entre los que están peleando el título Aguirre, Canapino Warner, Brusera a quien ves que quedó mejor hoy puede ser Aguirre que delante no lo sacas a Canapino voy por la heroica voy por el milagro y de los cuatro grandes candidatos al campeonato al que veo más firme es a Agustín creo que su fuerte es el ritmo de carrera y mañana lo puede demostrar tanto en la serie como en la final nos quedamos para el segundo bloque y hablamos un poquito del cruce ¿te parece? dale, con gusto chicos, sigan ustedes me quedo con Facundo Arduzo para ver el cruce de la primera serie del día de mañana ¿cómo? primero quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los sponsors y agradecerles esta temporada que me han bancado en un año de tanta incertidumbre estuvieron siempre al pie del cañón siempre haciendo un esfuerzo para que podamos completar el año dentro del turismo carretera así que agradecido a Renault y a todos los sponsors que forman parte de este gran equipo ahí pasaba la palabra Arduzo nos quedamos con él para ver la serie de mañana gracias Fer gran entrevista ahí estamos viendo el auto de Facundo Arduzo muy bueno muy bueno lo que dijo lo que dijo Arduzo con Fernando Canacioli y hoy van a ser largos los trabajos porque hoy hay que ajustar todos pero absolutamente todos los detalles pensando en el día de mañana porque mañana es un domingo de definición mañana hay campeón señoras y señores en el turismo carretera acá está recta principal para todo el continente americano nos vamos a la pausa que lindo plano Juan Gilayoya ya venimos con más dale segundo bloque de recta principal Spidabro es excelencia innovación y reconoce a Facundo Arduzo como el poleman del turismo carretera en centenario Neuquén a la hora de elegir un Mercedes a la hora de elegir un camión lo que más pesa siempre es la confianza por eso si buscas rendimiento potés y cófor buscas subirte un Mercedes Benz Mercedes Benz son camiones de confianza muchas veces cuando tenemos que cambiar un repuesto optamos por alguno más económico y luego nuestro auto nunca parece el mismo por eso recomendamos siempre elegir a Cedelco porque con Cedelco cambias el repuesto sin que cambie tu auto a Cedelco expertos en calidad expertos en limpieza exactamente y arroba R principal te ves el twitter y es el instagram de nuestro programa para que nos escribas con el hashtag recta por fox y nos digas que quien va a ser el campeón quien va a ser el campeón quien crees que mañana va a levantar la tan ansiada copa de oro del turismo carretera quien mañana va a quedar en la historia grande del TC quien estará el lunes en última vuelta con la copa de oro ahora lo vamos a contar vamos a votar quien gana o vamos a votar quien es campeón quien sale campeón o votamos ambos votamos quien sale campeón eso será en un ratito pero ahora llega el turno de repasar lo que serán las series hay cada serie mamita querida mañana domingo va a ser una locura este es el cruce número uno mirá son nombres importantísimos los que tendremos mañana por la mañana en la primera serie con uno de ellos está Fernando Caracioli gracias chicos bueno Facu mañana la serie con el Pato Silva se conocen bien como la imaginás la imagino peleada con el macho paraguayo como le digo yo como se hace llamar el Pato la imagino peleada el Pato necesita la victoria para pelear por el campeonato obviamente que va a ir en busca de poder conseguir la victoria en la serie y en mi caso como te decía antes en el bloque anterior voy en búsqueda de la totalidad de los puntos así que espero poder hacer una buena partida y una serie rápida y no darle oportunidad clave la alargada clave es transitar bien la curva uno la curva dos donde va a estar la clave mañana en todo en todos los detalles no hay que dejar nada librado al azar hay que estar muy atento al semáforo es un buen largador el Pato y en eso tenemos que tener precaución por la aceleración del Ford y porque el Pato siempre veo que tiene buenas largadas así que espero estar atento y no dejar detalles librados al azar y no generarle ninguna oportunidad para que él intente la superación va a haber que buscar un buen radio de giro porque hay que dejarle el lugar al que viene por afuera sino los comisarios ya les avisaron que puede ser sancionado ¿cómo ves ese tema? lo veo muy bien lo veo muy bien creo que así debe ser el que va por fuera tiene que doblar así que sin lugar a dudas que en mi cabeza está dejarlo doblar por fuera el Pato obviamente no regalándole nada pero sin lugar a dudas que el respeto tiene que estar del que va por dentro con el que va por fuera el piloto del Renault Sport Torino Team Facundo Arduzzo gracias Fer ahí con Facundo Arduzzo interesante lo que decía Facundo sobre el final exactamente porque en la reunión de pilotos los comisarios deportivos la advirtieron al ser una curva rápida a la izquierda a la curva número uno de Neuquén y al tener quizá un radio donde se puede intentar ir por afuera bueno le admitieron a los pilotos que luego de la largada el que va por adentro tiene que permitirle doblar por afuera en caso del que vaya por el radio exterior lo intente y es una buena decisión y así también lo confirma Facundo Arduzzo ahí estaba la entrevista de Fer Caraccioli con Arduzzo y ahora vamos a quien va a enfrentar Arduzzo en la primera serie y está con Fede Pérez Fede Juan Manuel Silva excelente manera de terminar el año sos el mejor Ford clasificaste cuarto y si hacemos un resumen de mitad de campeonato en adelante ha funcionado de una manera excelente sí la verdad que sí Fede la verdad que muy contento muy agradecido a todo el equipo de Alejandro Garofa a lo de Mauro Gian Lombardo a todos los sponsors a toda la gente que trabajó a Gaby como encargado del auto a todos los chicos los motoristas a todos agradecer mucho porque el otro día hablábamos con Juan Bouvier también que trabaja en la parte técnica nunca fuimos a probar nunca el auto fue al rolo y la verdad que termina siendo el mejor Ford y siendo muy competitivo en la última clasificación del año estuve muy cerca de ganar en dos oportunidades así que demuestra el potencial del auto del equipo así que muy contento y agradecido a ellos terminar el año de esta manera reconforta y bueno y nos prepara obviamente para tener un buen 2020 y obviamente falta la carrera de mañana tratar de dar lo mejor y vamos a buscar lo que nos falta en el año que es ganar una carrera tal cual tenés la posibilidad de largar en primera fila con Facundo Arduzzo los dos pelean el campeonato si peleamos el campeonato pero en definitiva tenemos chances matemáticas y entendemos los dos todo puede pasar todo puede pasar entendemos los dos que las posibilidades que tenemos son remotas pero está bueno estar ahí y lo que tenemos que hacer en ese caso nosotros es tratar de ir a buscar la carrera y ganarla ese es nuestro objetivo así que estamos en el buen camino así que esperemos tener un buen día Juan dijiste recién nos preparamos para el 2020 confirmado el equipo de Alejandro Garófalo no estoy confirmado o sea es el deseo de continuar juntos la realidad es que el equipo va a tener una reestructuración Mauro se va a hacer cargo del equipo y bueno el auto va a seguir tal cual simplemente que la parte comercial la va a manejar Mauro él va a ser el dueño del equipo del auto y la idea es de continuar juntos de ambas partes pero la realidad es que tenemos un presupuesto compartido con Mauro la realidad es que yo hoy no tengo el presupuesto confirmado y estoy trabajando obviamente para confirmarlo y para ver con cuánto cuál es el apoyo que tengo para el próximo año así que eso es hoy lo que manda es el presupuesto y bueno espero obviamente en los próximos días poder estar cerrándolo bueno lo escucharon Nico Nano Juan Manuel Silva para qué me vas a decir ahora yo le quiero felicitar a usted y quiero hacer algún comentario respecto del partido de fútbol que tuvimos no se ponga nervioso no se ríe tranquilo vamos a contarle partido de fútbol solidario que se jugó el día viernes perdón con todos los pilotos felicitar a todos a todos los chicos que fueron a jugar fuiste el técnico del equipo de TC Pista del TC Pista de los chicos de las inferiores digamos de los chicos del futuro como el hombre como el más grande que estaba ahí Fontana técnico del equipo del turismo de carretera con Fontana vimos algo que por ahí nos preocupó nos preocupó en lo que es la preparación de los jugadores así que vamos a trabajar en ese tema vamos a trabajar lo dejamos para el próximo recta no sé si quieren hacerle algún comentario si Fontana quiere meterse un poquito más en el tema pero es un tema que empieza a preocupar a todo el mundo del deporte digamos ahí con los muchachos algo para tenerlo en cuenta vamos a aclarar un poquito a la gente el detalle de las piernas de los jugadores de algunos jugadores del TC sí, sí las piernas mucho músculo mucho músculo y se ve que están bien preparados los muchachos no sé si Fontana después yo se la dejo picando a Norberto si él quiere meterse un poquito más en tema uno pensaba las piernas depiladas para los nadadores pero bueno en el automovilismo se empiezan a ver no es de macho paraguas eso muchachos tengan cuidado el más macho paraguayo el Pato Silva qué grande bueno por acá va a pasar el campeón te contamos y la verdad que nos divertimos mucho anoche la verdad que la pasamos muy bien el Pato Silva director técnico del TC Pista y Norberto Fontana director técnico del turismo carretera estaban sorprendidos ellos que son de la vieja guardia all school dice algún amigo mío exactamente por lo que contaba Federico Pérez y hay que decir que el triunfo fue finalmente para los hombres del turismo carretera con dos grandes goles de Nicolás Bonelli y esto ¿qué tenemos acá? empezó la música me encanta cuando recta principal acude también al arte a los artistas a la música ya lo hicimos hace poco en Viedma la pasamos bárbaro con el turismo nacional tocaron los Totora tocaron los Totora y hoy vamos a estar la verdad banda 21 la verdad felicitamos a la CTC a la categoría porque ha sido un fin de semana bárbaro mucho show ayer con el partido de fútbol el día jueves con la cena solidaria en este caso con banda 21 mañana con lo que será la final así que nos sacamos el sombrero con la categoría por lo que fue toda la previa exactamente y estos son los chicos de Anit Negra la banda soporte de banda 21 que en este momento están dando un show bárbaro para todo el público que se ha acercado al autóromo de Centenario Neuquén a vivir un clima de fiesta no solo con automovilismo sino también con un poco de música así que en un ratito ya estaremos con banda 21 quedate prendido y quedate prendida a la pantalla de Fox Sport que ya se viene la música en recta principal este es el cruce número 2 Fernandito Caracioli ¿por dónde estás? gracias chicos con Valentina Aguirre valen una buena clasificación para hoy que largas mañana la primera fila de la segunda serie ¿cómo la imaginás? no, hay que tratar de salir a hacer una serie rápida cuando me tocó largar primero acá como se dice la pista estaba sucia en la primera serie así que bueno mañana me toca largar en la segunda serie espero que la pista esté limpia y podamos hacer una serie rápida un duelo con Urcera compañero de equipo pero gran rival del campeonato también sí, bueno hay que salir a ganar la serie obviamente Urcera es larga al lado un rival difícil pero bueno hay que intentar ganar tiene un sabor especial que comparta la estructura no todos queremos ganar sentís que podés ser campeón sentís que tenés el auto y el auto está lo que pasa es que dependemos del resto no dependemos tanto de nosotros gracias un abrazo Valentina Aguirre gracias Fer con Valentina Aguirre que en el comienzo de la tarde sorprendió a todos con su Paul Provisoria y después Facundo Arduso se terminó quedando con el mejor registro y Fede Pérez ¿con quién estás? Bueno Manu mejor Chevrolet puesto quinto largas con tu compañero de equipo en el día de mañana es muy importante seguir sumando la final es larga contanos cómo te sentiste ¿qué tal Fede? saludar a toda la gente que esté mirando felicitar a mi equipo a todo el grupo de trabajo por la evolución del auto durante el fin de semana por la evolución y recuperación del potencial de lo que fue la última carrera esta mejor Chevrolet en clasificación largo con Aguirre la serie del lado afuera me sentí bien en las dos clasificaciones confiado feliz del potencial del auto entiendo que estaba un poquito mejor la pista en la primera clasificación sobre todo para mi grupo que salimos después de una hora prácticamente de inactividad y con el viento que hay se ensucia la pista pero tranquilo porque funcionamos bien en las dos clasificaciones y la carrera mañana es larga y me parece que estando ahí tenemos grandes chances de festejar el campeonato que es el objetivo de este fin de semana y que fue el objetivo de todo el año por eso tampoco quiero preguntarte para la serie porque recién me dijiste que la final es larga seguramente que lo vas a analizar muchísimo cuál es la posibilidad de ir a presionarlo a Aguirre pensando obviamente en lo que va a ser la final el objetivo es presionarlo e intentar ganar la serie Aguirre mostró un buen potencial en su auto pero bueno mañana es otro día aparentemente el viento va a bajar y es probable que el funcionamiento de los autos varíe el objetivo es intentar ganar la serie y obviamente descontar puntos con Canapino y evitar que Aguirre resume más que yo y además nos acomodaría mejor para la final así que el objetivo y lo ideal sería eso pero obviamente no es fácil lograrlo y tampoco sirve tirar todo y arriesgar todo y perder todo porque la final después puede pasar muchas cosas Manu te saco un cachito de lo que va a ser el fin de semana fue un año excelente junto al JP Carrera contanos qué balance haces y principalmente qué idea tenés para el 2020 no, un año muy bueno sin dudas el primer año en el que puedo pelear fuerte el campeonato de TC porque he llegado algunas veces a la última carrera con chances pero no con un auto competitivo con chances claras matemáticas y bueno como bien decís fue el primer año en el que hoy estamos prácticamente 40 puntos adelante en el campeonato general del segundo por el sistema de playoff hace que por ahí se nivele los autos que pasan un mejor presente en las últimas carreras aparezcan pero si uno analiza el año completo hemos sido claramente mejor que nuestros rivales mejores perdón que nuestros rivales y eso me da mucha felicidad mucha gratificación con todo mi equipo porque nada se trabajó desde el principio de año fuerte marcamos una gran diferencia en el comienzo y yo sabía que después de mitad de año o en algún momento nos íbamos a empezar a complicar porque el resto iba a trabajar y a evolucionar intentando alcanzar nuestro potencial y bueno y eso fue lo que ocurrió pero el equipo no bajó los brazos siguió trabajando y esta carrera creo que logramos estar otra vez en la pelea y ahí cerca de los autos más rápidos así que bueno veremos mañana qué pasa la última y cortita hablaste mucho del equipo pero los que te seguimos en redes sociales y todo eso creemos que vos avanzaste muchísimo te laburaste muchísimo vos mentalmente trabajando para tu puesta a punto personalmente para tener este gran año que tuviste sí puede ser Fede es cierto también me parece que es un poco por la experiencia que uno va agarrando de años anteriores entendí o traté no sé si entendí porque nadie es dueño de una verdad absoluta o de me parece que no no está bien digamos pensar que uno ya aprendió sino que quizás me hice una forma de correr en el TC más que nada de quizás no arriesgar de más si no tenía la posibilidad de ganar y si tenía la posibilidad de ganar sí arriesgar pero si no tratar de sumar 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 me da un poco de risa porque juego al tenis los miércoles y el tenis más al nivel que juego yo que es un nivel muy malo se trata más de meter que de arriesgar y bueno y todos los que están ahí tratando de ayudarme me dicen no arriesgés tanto tratá de meter de meter y digo no todos los fines de semana estoy en ese plan de no arriesgar de tratar de no equivocarme de no por ahí que el instinto de querer de querer ir para adelante de querer ganar de querer avanzar te hace equivocarte trato por ahí de sacarme esas ganas durante la semana y obviamente el fin de semana correr con esa cabeza que por ahí no es la más linda no es la más divertida no es la forma más divertida de correr pero sí es la que después te termina rindiendo porque por el sistema de puntos que tenemos donde arriesgás por ahí ganás un punto dos y si te sale mal perdés 20 30 puntos que es muchísimo es muy importante ser regular lo escucharon Amanur Cera mañana gran serie con Aguirre gracias Fede interesante también para subrayar lo último que decía Manu lo importante que es practicar otro deporte como el tenis para también equilibrar la mente claro y descargar por otro lado quizás las tensiones acá vemos la pista como está en este momento a esta hora de la tarde neuquina y hay que decir que la tercera fila de la primera serie donde largarán Silvio Ayarduzzo va a largar Mariano Werner por el lado externo Mariano Werner que lo hará junto a Nicolás Bonelli en la tercera fila de la primera serie y por detrás de Aguirre y Ursera va a largar Agustín Canapino en la segunda fila de la segunda serie por el lado externo o sea tendremos la primera y la segunda serie prácticamente con todos los candidatos a coronarse en el turismo carretera así que la mañana del domingo va a estar fabuloso va a estar impresionante este es el cruce número 3 de un lado estará Martín Ponte del otro lado estará Emiliano Espataro también proyectando lo que será una gran serie que tendremos mañana día domingo vamos rápidamente con Fernando Caraccioli gracias chicos con Emiliano Espataro se cierra un año bueno Emi o como se cierra el año bueno pará todavía falta hasta acá la clasificación es buena buenísima y no le tenía tanta fe porque arrancamos complicado en los entrenamientos primero por el viento di una sola vuelta en el entrenamiento el viernes el sábado en la primera vuelta que di me fui afuera en el entrenamiento rompí la trompa así que pensé que iba a ser complicado pero después en la clasificación cuando pusimos gomas enseguida vi que el auto tenía buen grip hice una buena vuelta y estamos terceros así que tenemos una muy buena chance de hacer una carrera como para terminar en los primeros lugares hay que ver como se desarrollan las series y ver hasta donde podemos llegar tercera serie como imaginás la pista alargás con ponte atrás tuyo va a estar canapino y hoy te diría que le imagino que no hay viento y como hay viento ahora en las dos primeras series tienen que limpiar la pista así que me imagino que va a estar bien pero si se levanta viento puede llegar a ser lo contrario a veces el viento no se levanta tan temprano se va va creciendo a medida que pasan las horas de la mañana y puede ser que te toque el peor momento no se pueden hacer especulaciones acerca de eso hay que salir a correr la serie andando lo más rápido posible primero tratando de ganar la ponte que larga la par y después ver si podemos hacer una serie rápida y veremos que sucede en la final Emiliano Espataro gracias Fer con Emi Espataro va a llegar el momento en instantes de escuchar a Martín Ponte que nuevamente está largando adelante una serie exactamente Emiliano Espataro y Martín Ponte dos que nuevamente están largando adelante una serie y obviamente es una grata sorpresa una grata sorpresa que ambos estén van a estar seguramente peleando el domingo y es dos contra Torino será mañana en la tercera serie Federico Pérez ¿por dónde está? ¿estás con Martín Ponte? bueno acabamos de escuchar a Emiliano Espataro primero felicitaciones creo que desde que arrancaste desde que volviste al turismo carretera buscaste este resultado un sexto puesto una gran clasificación y una gran manera de terminar el año Martín Ponte gracias Fede sí la verdad que la mejor clasificación del año para mí venía encontrando un auto que me hacía sentir cómodo entrenando y corriendo sobre todo corriendo con un gran ritmo y entrenando también pero cada vez que poníamos la goma no mejorábamos casi nada bueno este fin de semana pudimos encontrar algo ahí y corregir esa tendencia pusimos la goma nueva bajamos el tiempo de entrenamiento que debería ser lo normal pero a veces cuesta mucho y nos pudimos meter ahí para largar mañana en primera fila así que estoy contento y soy optimista con el domingo bueno contanos este optimismo y cómo te preparás para mañana para la serie la verdad que sé que nos vamos a jugar mucho con Emiliano en la curva 1 2 y 3 probablemente y bueno va a depender un poco ahí de cómo lleguemos allá arriba lo voy a intentar porque no tengo nada para perder y quiero buscar mi mejor resultado al año ganar una serie sería bueno porque nos dejaría a un pasito del podio de la final en condiciones normales de una carrera normal así que voy a ir a buscar mi mejor resultado Martín cómo te preparás para el 2020 qué análisis hacés qué has trabajado difícil Fede para nosotros está todo complicado tengo la verdad un montón de opciones pero bueno nada en concreto de poder elegir me gustaría seguir con el camino que inicié con el equipo IP con la familia Johnny que ellos me dieron la posibilidad de volver a la categoría cuando yo estaba abajo quiero ser agradecido de eso y me gustaría poder seguir acá dentro de este equipo y darle continuidad a este proyecto ahora el auto empieza a andar bien me gustaría poder aprovechar todo ese trabajo que hicimos también de desarrollo y poder disfrutarlo en el 2020 sin embargo sos uno de los rumores de Renault por ahora es solo un rumor obviamente para mí es importante que nos tengan en cuenta siempre que suena el nombre de uno en el apellido de uno en algún equipo que nos llaman te da una satisfacción ¿no es cierto? pero bueno es muy difícil vamos a ver cómo se da todo bueno nuevamente felicitaciones sé que lo buscan mucho somos muchos los que lo buscamos los que estamos ahí así que se valora mutuamente sí hacemos un esfuerzo grande nosotros somos del mismo club así que nada espero tener un buen domingo te lo deseo a vos también a todos mis compañeros que se defina el campeonato de la mejor manera posible que toda esta gente que viene al autódromo lo disfrute la que se queda en la casa y lo mire por la tele vea un gran espectáculo deportivo ese es mi mayor deseo lo escucharon a Martín Ponte que va con Emiliano Espataro gracias gracias Fede bueno ya escuchamos a todos los que van a estar largando adelante en lo que serán las series de mañana que sin dudas harán que tengamos una final inolvidable exactamente y hay algo muy importante que los puntos de las series también van a ser claves en la definición al ser puntaje y medio obviamente y teniendo en cuenta las definiciones que venimos teniendo del turismo carretera cada punto cada medio punto vale muchísimo entonces los puntos de las series ya desde comenzada la mañana del domingo van a ser claves nos vamos a la pausa con este poema a nivel imagen que te estábamos mostrando recién el atardecer que tenemos aquí en Centenario Nauquén en instantes se va a hacer de noche pero estamos viviendo las últimas pinceladas de un día sábado que ha sido inolvidable ni me quiero imaginar lo que nos espera mañana ya venimos con más recta seguimos en recta una buena fragancia te puede transportar a muchos lugares y revivir grandes momentos Patric te invito a seguir viviendo al máximo el momento es ahora elegí tu propio camino elegí fragancias Patric Fer Caraccioli por donde estás ahora en un ratito sigo con las menciones gracias chicos con uno de los pilotos que pelea el título con Agustín Canapino creo que fue la mejor clasificación en la última fecha siempre peleando el campeonato puesto 12 lo mejorcito creo que sí no me acuerdo pero puede ser ¿cómo notaste el auto? ¿cómo estás para esta definición? bien estábamos muy bien en los entrenamientos quedamos primero en nuestro grupo en la segunda tanda de hoy primero en la general de la mañana y bueno cuando pusimos las gomas nuevas nos encontramos con la sorpresa de que no fuimos mucho para atrás así que nada en la segunda clasificación hicimos algunos cambios en el auto para intentar acomodarlo y pudimos hacer casi el tiempo de las gomas usadas por lo tanto bueno contento ¿no? porque pudimos sacar adelante un día que había arrancado complicado cuando pusimos los neumáticos nuevos en la primera clasificación hay que pensar una nueva posta punto para mañana teniendo en cuenta esto ¿cómo lo sorprendió el comportamiento de la goma? sí por lo que he hablado y por lo que he escuchado y muchos con problemas similares ¿no? muchos que pusieron la goma y se complicaron creo que Mariano también es uno de ellos y varios más que escuché como hubo casos como Facundo ¿no? que guardó las cuatro gomas para la segunda clasificación y metió un tiempazo o Valentín que en la primera tanda metió un tiempazo también con las gomas nuevas así que nada es algo que a veces pasa y bueno saber que es parte del juego ¿cómo se corre mañana? ¿se corre pensando en el campeonato? ¿se corre que hay que ganar igual? ¿cómo ¿cómo te planificas el domingo? salgo a avanzar tengo que avanzar largo cuarto de la segunda serie por delante están Urcera y Aguirre al lado tengo a Giannini tengo que pasarlo a Juampi y tratar de pasarlo a a Urcera y Aguirre es la realidad porque es la forma con la que se ganan los campeonatos yendo para adelante y ganando carreras bueno tenemos con todo el equipo acá es una charla la de esta noche no hay que hablar nada ¿cómo se planifica? ¿cómo va a ser la vida de Canapino hasta mañana a las 9 y media cuando tengas que largar la serie? ahora con los chicos para definir todo de cara a la serie y la final ya dejar todos los trabajos pautados y avanzados y después nada muy tranquilo a disfrutar del sábado y descansar para mañana ¿hablaste con tu viejo? hablé con mi viejo todavía no lo hablé bien bien apenas unos whatsapp ahora lo voy a hacer en videoconferencia para hablar un poco mejor gracias dale hasta luego Agustín Canapino gracias Fer fundamental que Agustín hable con Alberto antes de irse a dormir totalmente para irse a dormir un poquito más tranquilo totalmente aparte durante todo el día entrabas al boxe Canapino y estaba Alberto en la computadora online pero todo el día no se pierde ningún detalle no se pierde nada Sole Solaro que lindo presentarte ¿cómo estás? hermosura Sole Solaro hola Nicole un placer para mí estar con ustedes en recta principal a mis espaldas un terrible en un ratito va a estar tocando nada más y nada menos uno de los grupos cuartederos más referentes que tenemos banda 21 pero vení sí ya llegaron a ver músicos también a ver Sole nos vamos a meter en la intimidad de banda 21 banda 21 Aza no me la esperaba ¿cómo le va? banda 21 banda de la pampa ¿cómo está Córdoba? bien, excelente Estamos con mucha energía, muy contentos de estar por acá. Él es de Córdoba y San Martín. Él es de Mendocino y yo también. Y vos con esa tomada igual tenés más de Córdoba que de Mendocino. Y yo hace ya 20 y pico de años que estoy en Córdoba, viviendo en Córdoba. Me adoptaron ahí en Río Cuarto. Así que en cualquier momento me van a sacar corriendo. Pero hasta ahora vengo bien. Bueno chicos, ¿cómo se prepara para sorprender al mundo? Ustedes hacen bailar a todo el mundo. En realidad nosotros estamos sorprendidos de poder estar participando de este gran evento. Sabemos que hay muchísima gente. Es un evento que lo ve toda América. Así que para nosotros es un privilegio poder estar acá. Vamos a tratar de poner a bailar hasta la abuela. Nosotros estamos todos deseando estar ahí ya. Primer tema. ¿Me puede decir el primer tema? Hicimos una versión, adaptamos una versión de Ruta 66 a la versión merengue. Ah, me gustó. Sí, no, mentira. No, obviamente van a estar los clásicos de Banda 21. Estamos cumpliendo 20 años chicos. Sí, en un ratito voy a hablar de eso. Qué bonito, olvida la de mi primavera y todos los temas. Para los más chiquitos tenemos niña bonita. Niña bonita, ni dulce princesa. Y aquí nos vamos despiendo y en un ratito me vuelvo a contar con ustedes. Vamos, canten, canten, canten. Dale, y para los más viejos podemos hacer la historia de un amor en merengue. Esa historia de amor como no hay otra igual que me hizo comprender. No, tenés una niña bonita, vamos a hacer ella. Vamos con niña bonita. En un ratito voy a hablar de ustedes chicos. Muy bien, Sole, nuestra niña bonita. Soledad Solaro, nuestra compañera que ya está en la previa de lo que vas a estar viendo en instantes que es algo de Banda 21. Sí. Sí, porque la premisa también era hablar de automovilismo, pero también hablar de ver un poco de arte, ver un poco de música. Así que una de las bandas íconos del cuarteto argentino, Banda 21, estará finalizando este programa de recta principal. Rápidamente volvemos a lo deportivo y nos vamos con nuestro compañero Fer Caracioli. Gracias chicos porque seguimos cambiando la calle de boxe, seguimos cambiando el autodormo. Ahora estamos con Mariano Werner. Mariano, contame cómo fue tu clasificación. Me parece que no es lo que esperabas. No, así es, así es. La verdad que esperábamos más. Desde que caímos, caímos con una falta de grip general, que no esperábamos otra cosa después del funcionamiento en la pampa, sobre todo blando. Y bueno, la realidad que no lo pudimos revertir. Esperábamos que con el neumatio nuevo sí lo podamos hacer y eso se incrementó, empeoró más. Así que bueno, vamos a trabajar para ver si encontramos algo que no esté bien. Estamos revisando todo lo que tenga que ver con el blocante, todo lo que tenga que ver con los elementos del auto y bueno, encontrar algo para mañana poder estar mejor. ¿Pueden haber sido los kilos después de haber ganado en la pampa o no? No, no, no creo porque bueno, hay autos con kilos y bueno, la realidad es que si bien son 20 kilos, estábamos algunos kilitos pasados ya la carrera pasada y no es algo que me parece que tenga que influir. Más bien es algo de puesta a punto que no, cuando los circuitos que por ahí no tienen el grip que tiene por ejemplo la pampa, nos complica, como en este caso Neuquén y más con alguna pista con un poco de viento. ¿Es un sábado que te deja preocupado o te deja ocupado pensando en el domingo? Bueno, las dos cosas, porque bueno, la realidad es que esperábamos estar más arriba y ocupado obviamente porque bueno, necesitamos avanzar mañana tanto en la serie como en la final. ¿A todo o nada en la serie? Sí, sí, no, no es que a todo o nada, sino más bien poder tratar de encontrar un auto con mejor ritmo y obviamente con mejor paso de curva. Mariano Werner. Ahí pasó la palabra, faltaba la palabra de Werner, tuvimos la palabra de Werner. Nos vamos a la pausa, quiero ese atardecer hermoso señor director para ir preparándonos lo que viene, que se viene la música en Recta Principal, pero antes te digo que no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motor Deportivo, para enterarte todas las novedades de los programas Recta Principal, Máxima Velocidad, Última Vuelta y Ver Última Vuelta Express, el noticiero de la semana con Mariano Escalada y Fernando Caracioli. Para que tu Chevrolet siga siendo un Chevrolet, elegí siempre servicio personalizado, chequea tu auto con la mejor atención de los técnicos más capacitados, además podés sacar tu turno online de Chevrolet.com.ar, pasá por un taller oficial y dejálo en mano de los que más conocen, ya venimos con mucho más Recta Dale. Último bloque de Recta Principal, les voy a contar algo, todos saben que en las carreras los motores se exigen al máximo, pero tu auto en la calle también le pasa, por eso elegí Infinia que prolonga la vida útil de tu motor y garantiza la máxima eficiencia y rendimiento con Infinia, no parece que anda mejor, anda mejor. Y esto es para ustedes, los fanáticos del automovilismo. A ver, ¿qué pasó? El lunes 2 de diciembre, Última Vuelta va a realizar un programa especial en la central de servicio Puma, Nord Delta, sobre la ruta 27, asistirá el campeón del turismo carretera con su auto y todo su equipo y además habrá un mini estadio para todo el público que asistirá a ver el programa con entrada libre y gratuita. Así que agendalo el lunes en Nord Delta, tendremos un Última Vuelta inolvidable. Ahí estaremos, querido. Entrada libre y gratuita, para que todo el fanático vaya a Nord Delta. Sí, señor. Y vamos rápidamente con Sole Solaro porque llegó el turno de la música. Sole. Así es, ya estamos en el escenario y estoy nada más y nada menos que con el gobernador que dijo presente y su mujer, María Luisa, señor Omar Gutiérrez, ¿cómo le va? Muchas gracias, bien, feliz, feliz, contento. ¿Se están preparando para tirar unos pasos? Sí, por supuesto. ¿Cómo llevan el cuarteto? Bien, a flor de labio y cuerpo, disfrutando, igual que el TC. Bueno, también está Fede Pérez con nosotros. ¿Quién va a estar tocando en este momento, Fede? No, pasamos de eventos en eventos, de lo que fue el fin de semana, tuvimos el evento solidario, la cena principalmente, el partido de fútbol y ahora nos metemos directamente en lo que va a ser Banda 21. Y que la gente tímidamente se está acercando, así que yo creo que tendríamos que empezar con unos pasitos de ustedes para entrar en clima de cuarteto. ¿Así en seto? A ver, señor gobernador, a María Luisa, por favor, unos pasitos de cuarteto y le damos a todo lo que va a Banda 21. Vamos, vamos, vamos. Eso, muy bien, Solaro, ¿cómo se prendió Omar Gutiérrez? Y ahora sí, gente, arranca Banda 21. Ahí está, subió el volumen, arranca Banda 21. Esto fue Recta Principal con la final del Turismo Carretera. Muchas gracias, nos encontramos el próximo fin de semana. ¿Para vos quién sale campeón mañana, Nano? Para mí en el día de mañana la corona la levanta Mariano Werner. ¿Y para vos? Para mí vuelve a ser campeón Agustín Canapino. En el día de mañana para Fernando Caracioli tendremos campeón Nobel, es Valentina Aguirre. Federico Pérez, tu campeón, ¿lo tenés? Bueno, ahí estamos, nos quedamos con las ganas de escuchar a Fede y a Solé. Esto es Banda 21, subió el volumen. Chau, hasta el próximo fin de semana. Chau, hasta el próximo fin de semana. Todos a Nordelta porque ahí estará el campeón del Turismo Carretera para presenciar en vivo y en directo lo que será última vuelta. Se escucha, chau, subió el volumen, esto es Banda 21, es Centenario Arauquén. Chau, hasta el próximo fin de semana. Chau, hasta el próximo fin de semana. Chau, hasta el próximo fin de semana. Chau, hasta el próximo fin de semana.